Ya estamos trabajando con el fichaje, ya los clubes están todos incorporando a sus jugadores, a sus respectivos jugadores, y bueno, el Torno Evita se va a componer por 24 equipos, que ya están definidos. ¿Bajan la cantidad de equipos? Sí, sí, se baja la cantidad de equipos, porque tengamos en cuenta que la subsecretaria de deportes no es solamente el Torno Evita, ¿no? Tenemos un sinfín de actividades y de programas, y el Torno Evita es uno de los programas que va a manejar la subsecretaría de deportes, por lo cual queremos darle la importancia que se merece, como a todos los demás programas, y las demás actividades que se van a manejar de la subsecretaría. La Borda, el Torneo Evita ha tenido un alto impacto en la comunidad, teniendo en cuenta que congregaba a una impresionante cantidad de chicos. ¿Ustedes hicieron la evaluación antes de tomar esta decisión? Digo, porque evidentemente hay otras disciplinas que son importantes, básquet, volei, atletismo, pero tal vez no tengan la importancia y el impacto en la comunidad que tiene el Torneo Evita. Mirá, la verdad, el fútbol es un deporte nacional, nosotros le vamos a dar la importancia, lógicamente, que se merece, pero también tenemos muchos programas que tienen que ver con el acercamiento del deporte a cada uno de los barrios, nosotros necesitamos que estar con el deporte, con los profesores, en cada uno de los lugares en donde se solicite que estemos, para eso se armaron programas de acercamiento a cada uno de nuestros lugares, y que nuestros chicos, nuestras chicas, los adolescentes, los adultos, los adultos mayores, puedan gozar de los beneficios que está dando el municipio de Moreno. Hay muchas cosas que, lamentablemente, no se saben, y que se está haciendo un trabajo formidable desde la Subsecretaría de Deportes, y lamentablemente no está a difusión en este momento. El año pasado hubo un gran impacto, como lo decís vos, por algunos problemas de organización, o de desorganización, o por falta de presupuesto, que estaba quizás previsto para el torneo Evita, pero la verdad que creemos que no solamente debemos asignar el presupuesto al torneo Evita, sino que el presupuesto de deportes tiene que estar dividido en todas las disciplinas, en todas las ligas, y también, por supuesto, poder acercar los profesores a cada uno de los barrios, como te decía recién, por ahí soy muy reiterativo en esto, pero es una de las cosas que con el Intendente queremos hacer. La Borda, ¿cuál va a ser el apoyo que va a brindar la Municipalidad de Moreno al torneo Evita? Bueno, el torneo Evita, nosotros ponemos el material humano, que es inmenso, o sea, un grupo de trabajo muy profesional, estamos con la organización, con el fichaje, con la entrega de los carnets, se le va a dar premios a los ganadores, sobre todo en las categorías menores, después lo que sí le vamos a entregar es algo que representa la participación, como puede ser un diploma, pero no se va a hacer ese gasto enorme, por ahí que se realizaban trofeos, pero sí, por supuesto, va a haber premiación para los ganadores, pero no para todos los participantes, como así también se le entregan juegos de camisetas a las categorías menores, y además un kit deportivo, en el cual componen conitos, y un montón de otros elementos, vallas, pelotas, para que puedan entrenar en cada uno de sus clubes, ¿no? ¿Árbitros? No, los árbitros no van a correr cuenta por el municipio de Moreno, es un presupuesto enorme que se gastaba en árbitros, y la crisis que hoy estamos pasando nos afecta a todos, y como te decía recién, si gastamos todo en árbitros, todo en micros, para un torneo solo, después todos los demás programas, todos los demás deportes, quedan sin absoluto presupuesto. Pero, lamentablemente, se destinaba todo el presupuesto al torneo de Vita, y después, para hacer volei, por ejemplo, para hacer básquet, para hacer handball, para hacer tai chi, para todos necesitas elementos, y para el otro no había ni una pelota de goma. Por lo tanto, micros tampoco va a haber. No, lógicamente, ni micros, ni tampoco los árbitros, pero sí todo lo demás, todo lo que compone a la organización. Ya se habló esto con los clubes, los clubes que se quedaron están de acuerdo, y bueno, con lo que se prometió, se va a cumplir. Son 24 los clubes, entonces. Son 24 los clubes, no podemos prometer lo que no vamos a cumplir, por lo cual, hemos tomado este compromiso, y es el que vamos a asumir. Te aborda, de estos 24 los clubes, ¿qué cantidad de categorías se representan? ¿Qué cantidad de equipos va a tener que dar club? Bueno, hay muchas categorías, creo que son 11 o 12 por club, pero la verdad que sabemos que va a haber cerca de 10.000 participantes, pero la verdad es que, ya te vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante, hay 10.000 participantes en el torneo de Vita, y hay alrededor de entre 60 y 70.000 personas que participan de las otras actividades, o sea, la verdad estaremos llegando a 70, 80.000 personas a todas las edades en el distrito de Moreno, con distintos programas. El torneo de Vita es muy importante, pero no es lo único. Yo, la verdad que en eso quiero hacer mucho hincapié, porque parece como que el torneo de Vita el año pasado era Deportes, y Deportes no es solamente el torneo de Vita, el torneo de Vita es una parte más de todo lo que hace la subsecretaría de Deportes, para el pueblo de Moreno. Según sus números, más del 15% de la población de Moreno participa de actividades deportivas. Lógicamente, sí, es impresionante la cantidad de gente a la cual estamos llegando, y este año tenemos ya realizados realizados todos los programas, ya se están inscribiendo, y sin contar las colonias de vacaciones, que se realizaron con mucho éxito y con mucho esfuerzo en el verano, no solamente para los niños, sino que tuvimos colonias de vacaciones para gente con capacidades diferentes, para adultos mayores. Entonces, la verdad es una cantidad enorme a la población que hemos llegado, y queremos llegar a todo lo que podamos con el pueblo de Moreno, o sea, nosotros queremos realmente que la gente de Moreno disfrute de todas las instalaciones que tenemos, que tiene el municipio de Moreno. No sé, en el Poli San Carlos, por ejemplo, hay una cancha de hockey que es espectacular, y bueno, estaba organizado de tal forma de que por ahí las chicas y los chicos que viven en Moreno, lo utilizaban dos o tres veces al año. Hoy por hoy vamos a garantizar para que todos los clubes barriales que hacen esas actividades, que hacen la actividad de hockey, puedan utilizar esa cancha, jueguen los partidos ahí, y bueno, realmente puedan gozar de las instalaciones hermosas que Moreno pone a su disposición. Walter Festa, la verdad que está haciendo un esfuerzo enorme para que esto siga adelante, y una inversión muy grande, porque hay que tener en cuenta que somos más o menos 200 personas trabajando en el equipo de deportes para llevar adelante toda esta infraestructura y todos estos programas de los cuales te estoy contando. Taborda le marcaba esto del 15%, porque me parece muchísima gente la que participa. ¿Esos son los números que maneja la Secretaría? Son los números que estamos manejando, son números reales, y son los números que van, este año queremos llegar al 20% de la población y lo vamos a lograr, ¿no? Queremos que el deporte de Moreno sea uno de los lugares en la provincia de Buenos Aires en donde se dé la importancia que corresponde al deporte, que el deporte sea inclusivo, que el deporte provoque la prevención a los flagelos que hoy nos están aquejando, y bueno, a través del deporte logramos un montón de cosas, ¿no? Logramos que los chicos salgan de la calle, logramos que los adultos mayores tengan actividad y que no sean solamente un partido de cartas o de ludo, sino que realmente tengan actividades programadas y estamos programando un sinnúmero de actividades que me gustaría contar con la presencia de ustedes en esas actividades para mostrar lo que va a ser el deporte de Moreno este año. La puerta por último, el año pasado y el anterior se le brindaba algún tipo de apoyo desde la municipalidad, sobre todo micros, trofeos, a la liga, por ejemplo, Casa del Deporte y la FIN. ¿Este año no van a contar con la colaboración de la municipalidad? Mirá, la verdad que no es un tema que está evaluado en este momento, pero lo que estamos tratando es de optimizar los pocos recursos que tenemos para lo que es el deporte municipal y gratuito, ¿no? Nosotros apuntamos a eso, que esto cambie y que por ahí los deportes de elite como el tenis, como el hockey, inclusive estamos hablando para tratar de hacer algún tipo de acuerdo con alguna pileta climatizada como para que logremos que los adultos mayores puedan tener el acceso a natación y bueno, si Dios quiere logramos esos objetivos, creo que el deporte de Moreno va a dar que hablar y en forma positiva, ¿no?